Para la Universidad Nacional de Entre Ríos, esta feria indudablemente tiene un valor enorme porque genera sinergia ante la posibilidad y la necesidad que tenemos de generar diferentes propuestas académicas de extensión y de investigación de cara a lo que esta sociedad nos demanda. Esta es una feria que ha ido creciendo, ha quedado claro en estos dos días lo que ha significado la concurrencia de muchos sectores de la ciudad. En un lugar donde la ciudad está pudiendo vincularse con el conocimiento que creo que es algo que realmente no tiene precio. Indudablemente que uno de los grandes desafíos es poder dar respuesta a las necesidades de la gente a las necesidades de la población. Y una de esas maneras de hacerlo es justamente abriendo las puertas de la universidad, abriendo las puertas de nuestras facultades. Y este es un ejemplo concreto de que eso se puede hacer y que si además se lo hace de manera mancomunada con el municipio, en este caso con el hospital, con las organizaciones intermedias de toda la sociedad civil, con el sector público, con el sector privado, indudablemente esa apertura es mucho más rica y enriquece indudablemente las posibilidades de acción que luego se pueden generar. Ha sido una gran alegría ver la cantidad de estudiantes de otras ciudades, de otros departamentos, de otras provincias, de la República Universitaria de Uruguay que hemos visto personas de Salto, de Paisandú, de Artiga. Bueno, esa es una alegría porque si bien es cierto que aquí hay un gran marco universitario, hacía muchos años que no teníamos esta impronta de recibir tantos estudiantes de otras ciudades. Gracias.